Hola, ¿cómo están? Dios no les bendiga, bienvenidos una vez más, mil gracias a todas, a todos ustedes por estar acompañándome en este nuevo video donde les quiero compartir más manualidades navideñas que vamos a estar utilizando aquí en casa. Espero que me puedas acompañar hasta el final de este video. Recuerda también de que me ayudas muchísimo regalándome tu like, compartiendo también este video, dejándome saber también en los comentarios que fue lo que más te estuvo gustando de estas manualidades el día de hoy. Yo sé que a lo mejor a muchas de ustedes se les va a ser raro o extraño que en mi otro canal yo les comparto videos todos los días y para este entonces vamos a estar en Honduras, pero ya saben, ya conocen a Johanna, les gusta prepararse con su contenido y dejar pues este trabajo listo para este canal y yo les agradezco infinitamente todo su apoyo, así que ya sin más que hablar, como siempre les digo, pónganse cómodas y vamos a comenzar con estas manualidades el día de hoy. Esta idea vamos a estar creando un arbolito navideño así bonito, también reutilizando cosas que yo ya tengo en casa. Miren, tengo esta canastita así de madera. Me hubiera gustado tanto pintarla, pero si lo pinto va a quedar un color café muy oscuro, ya que este pues está café, así que lo voy a dejar así. Pero para darle otro cambio, voy a retirar, miren, todo esto de aquí afuera y lo voy a pintar en color dorado, pero le voy a retirar esto de aquí. Así que lo vamos a dejar este color y todo esto lo voy a pintar en color dorado. Yo tengo este pinito que estuve creando, ya lo he utilizado varios años y yo les he compartido esos videos aquí a ustedes. Tengo dos pinos aquí juntos para que se vea más, como más tupidito. Estos son de los que pueden encontrar en la tienda del Dollar Tree. Como pueden ver, ya tiene aquí el musco porque el año pasado lo estuvimos utilizando. Entonces lo quiero colocar aquí en la cubetita esta de madera, pero también quiero crear como una nieve falsa. Voy a ver si me funciona utilizar pintura blanca con pegamento de este Mad Patch y pintura blanca acrílica y mezclar un poco de este bicarbonato, ya que el spray que yo tenía pues no lo encontré. Así que voy a estar creando algo, ya que no me gusta que se vea así como tan verde. Lo vamos a nevar un poquitito y espero que me funcione. Voy a comenzar a retirar los tornillos y vamos a pintar lo que es todo esto. En color dorado. Ahora sí, vamos a comenzar retirando lo que son todos estos tornillos porque son bien pequeñitos, Dios mío, pero pequeñitos ustedes. Y a mí con las uñas se me complicaba un poco, pero bueno, lo logramos. Aquí solamente vamos a pintar esto. La parte de arriba de la agarradera de esta cubetita no la vamos a estar utilizando. Miren, yo no recuerdo si esta la estuve comprando en Michaels o en Hobby Lobby, pero recuerden pues que ahorita todo esto está en descuento. Todo lo tienen con un 50% de descuento. Así que lo único que vamos a hacer es vamos a pintarlo. Yo les mencionaba que no lo quise pintar porque sentía que la madera me iba a quedar muy oscura. Así es que decidí dejarlo de este color y de verdad que el resultado final, Dios mío, eso quedó precioso. Ni parece. Yo cuando vi estas manualidades, les voy a ser honesta. Dije yo, wow, Johanna, estas ideas te quedaron tan bonitas con el toque así de madera. Y en combinación con las decoraciones que yo ya tengo, eso nos va a quedar aún más precioso. Así es que animense ustedes también a estar haciendo sus propias ideas, utilizando lo que ya tienen en casa. Vamos ahora a hacer la mezcla para poner esa nieve falsa en ese arbolito que les mencionaba. Vamos a utilizar pegamento de el Mad Patch y también vamos a utilizar pintura blanca. Y para que quede un poco más espeso, pues vamos a estar utilizando el bicarbonato. Ustedes le van a dar la consistencia que ustedes desean de cómo te quede de espesito. Y también le van a poner toda la que ustedes desean. Este pinito recuerden que lo compramos en, bueno son dos, lo compramos en el Dollar Tree. Y yo los estuve uniendo todos esos videos aquí están en el canal. Y eso es para que se vea aún más brondoso lo que es el arbolito. Y esto quedó ustedes tan bonito. Esa idea es excelente, también ustedes lo pueden hacer en un árbol grande también para que se vea mejor. Y de verdad que se los recomiendo porque el pegamento hace que no se vaya a caer nada de eso. Ese arbolito a mí me quedó pero muy bonito. Ahí van a estar viendo el resultado final. También al final del video les dejo esas imágenes de cómo nos estuvo quedando de bonito este pinito. Lo que de verdad se puede hacer en algo otro que también ya tengamos en nuestra casita. ¡Gracias! 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 Para la segunda idea tengo esta tela también. Miren qué bonito es el estilo. También hace 100 velvet, estira. Por aquí tenemos lo que son los pinitos. Estos son más pequeños ya que quiero dividir, colocar unos en la chimenea y otro a lo mejor en la mesa del comedor o ya sea en mi habitación. Tengo también esta cinta así perla o es una guirnalda más que todo de perlas. Miren que la quiero colocar aquí para que se vea como más delicadito ya que en mi árbol también vamos a estar colocando ramitas así aperladas. Así es que no quiero que este año me falten las perlitas. Miren vamos a hacer el mismo procedimiento ya que este pues va a ser más pequeño el pinito. Miren vamos a hacer lo mismo a tomar la medida exacta también y vamos a cortar. De aquí me van a salir para los dos. Voy a trazar esto por mitad. Miren aquí está. Lo vamos a cortar por mitad y comenzamos a pegar. Y con esta tela de velvet yo les recomiendo ya se los he mencionado también que lo corten así esquineado porque esta tela tiene mucha licra o estira mucho no sé ustedes como le dicen. Así es que yo les recomiendo que lo corten así de esquina. Coloca un poquito de silicona caliente y luego lo van como dicen pegando y miren que fácil es la idea. Así es que tomen eso muy en cuenta para las que van a estar haciendo y le dan también otra oportunidad a esos pinitos que ya tienen. Lo pueden estar cubriendo con tela, con lo que ustedes tengan en casa mi gente simplemente de usar la imaginación. Yo creo que yo ya tengo tres años consecutivos compartiéndoles ideas muy parecidas a esta y lo hago también para motivarlas a todas ustedes de que si podemos seguir reutilizando las cosas que ya tenemos en casa. O sea es lo mismo con las esferas también que ya tenemos. Yo tengo unas mi gente yo creo que yo las voy a estar pintando porque las utilicé hace tres años. Son unas esferas del Dollar Tree pero pues aún no sé todavía aún seguimos aquí en Honduras así que no sé porque esas esferas están un poco grandecitas. Y ya que este año el árbol que vamos a tener pues está un poco más pequeñito. Pero bueno como siempre les digo eso no importa porque los pequeños detalles van a ser la diferencia y vamos a poner ese árbol muy bonito para estar embelleciendo aún más nuestros hogares. ¡Gracias! ¡Gracias! Y algo que les quiero comentar que no les estuve grabando es que en la parte de abajo si tú no quieres que se te vea esa como la telita así arrugada pues que lo tapes con la misma tela. Pero yo el año pasado le coloqué una cinta y ese mismo proceso fue lo que estuve haciendo también. Es una cinta como bueno es como un lacito dorado que también lo tienen en color rojo. Ese lo compran también en Hobby Lobby o también en la tienda del Dollar Tree que todos los años también lo tienen. Así es que yo reutilicé el mismo que tenía del año pasado y lo estuve enrollando muy bien en toda la parte de abajo para estar tapando lo que es un poco lo arrugadito que se ve de la tela. Ahí lo pueden ver ustedes. Y bueno quise colocar de esta manera la cinta para que sea diferente ya que van a ver otra manualidad también. No sé qué video van a ver antes pero otra manualidad también de otros pinitos también que estuve forrando así con tela. Gracias nuevamente mi gente por todo su apoyo. No se les olvide por favor de regalarme su like y de compartir también este video para que pueda llegar a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!